El deporte adoptado sigue avanzando a grandes pasos en el país. Hace poco más de un año, el joven Christopher Navarro decidió crear, junto a su amigo, el primer equipo de Centroamérica de rugby en silla de ruedas. Nosotros somos un equipo pequeño, apenas llevamos un año de estar practicando el deporte y hemos ido creciendo poco a poco. No hemos tenido la ayuda necesaria todavía, muy poco de las federaciones, pero entre nosotros mismos hemos ido haciendo crecer el deporte. En cambio, en Estados Unidos, el deporte está más desarrollado que aquí. Juego rugby desde hace unos 16 años. Empecé a jugar poco después de la herida. Tengo una lesión en la médula espinal. Aunque Nick practica regularmente otros deportes, el rugby es su deporte favorito. He probado casi todos los deportes adaptados. Hago mucho ciclismo de manos, que es una bicicleta que se pedalea con las manos. Eso lo hago mucho en verano. También practico tenis, sky acuático y kayak. Entonces, hago muchos deportes adaptados, pero el rugby en silla de ruedas es mi deporte principal y al que le dedico más tiempo. En sus propias palabras, Nick se enamoró del deporte apenas empezó a jugar rugby. Y tiene la suerte de que en el estado de Michigan, en Estados Unidos, es fácil practicarlo. En Estados Unidos está bastante desarrollado. Tenemos equipos locales. Uno de los principales retos que tenemos es el equipo, las sillas de ruedas que tenemos que usar. Pero muchos equipos locales tienen el equipo para que la gente lo use. Entonces sí, sí está bastante desarrollado. Incluso, durante la temporada, para jugar contra otro equipo de estatal o local, usualmente se puede llegar allí manejando. No es necesario agarrar un vuelo. Se puede manejar unas cuantas horas para llegar a las competencias. Por su experiencia positiva, no duda en recomendar el deporte a otras personas como él. Ánimo a todos a que se involucren en deportes adaptados. Han tenido un impacto enorme en mi vida. Salir, ver personas practicar el mismo deporte y ver cómo manejan las cosas. Conocer a otras personas en silla de ruedas es enorme. Entonces, si no hay un equipo en el área, pues encuentre la manera de crear uno. El rugby le permitió a Christopher desarrollar nuevas habilidades. Fue un deporte que no lo conocía. Fue nuevo para mí. Y la experiencia de un deporte de choque, donde más bien no es suave, sino mucho contacto. Y entonces tuve que aprender a ser más ágil con mis brazos. Me ayudó mucho en eso. Conocí muchas personas. Los jugadores locales quieren expandir el deporte a más zonas del país. Esta disciplina tiene mucho que ofrecer. Primero que todo, diversión. Es lo principal que nosotros buscamos a la hora que ellos practiquen deporte. Luego eso, pues es una actividad física, donde ellos van descubriendo realmente que mucha movilidad, inclusive muchos músculos que a veces no estaban acostumbrados a utilizar, de pronto se ven ya utilizándolos, ¿verdad? Porque no estaban acostumbrados a hacer deporte. Y lo principal, pues es que ellos encuentren realmente una opción de salir de sus casas, que sean más independientes. Si quiere conocer más de este deporte, puede acercarse a los entrenamientos, que son todos los jueves de 7 a 9 de la noche en la Villa Olímpica de Desamparados.